Las películas de Disney influyen en nuestra manera de entender el mundo, y ver las cosas. Si vas mientras trabajas, prefieres seguir nadando, o, a lo mejor, intentas encerrar tus fenomenales poderes cósmicos dentro de una lamparita. Si alguna de estas frases resuena ahora en tu mente, con la imagen de una película Disney, entonces es probable que seas una persona influenciado por Disney. La generación que ahora llena el mercado laboral, jóvenes adultos de 20 a 30 años, es una generación que fue alimentada como ninguna otra, con un festín de películas de animación durante sus años de crecimiento. Esto es debido a que las películas de Disney, eran la perfecta niñera electrónica en los años 90's, y en los primeros años del 2000. Pero, ¿tuvo ese cóctel de estereotipos y chispas de Disney algún impacto duradero en esta generación de adultos? Que hace un tiempo atrás, devoró estas películas siendo niños. Esto es tal que podría tener influencia en como tus colegas se comportan en el trabajo, o incluso en tu propio futuro profesional. Disney es bastante ubicuo en nuestra cultura moderna. En otras palabras, todos alguna vez hemos visto una película, o una serie de Disney. Los videos caseros grabados por padres, expusieron a los niños una y otra vez, reaccionando a las ideas de las películas de Disney. Si ellos estuvieron viéndolos desde una edad muy temprana, esto podría tener un impacto, señala Martin Griffin, un experto en percepciones culturales de la Universidad de Durham en Reino Unido. A primera vista, estos dibujos animados son un entretenimiento normal, pero algunos investigadores han expresado su preocupación por las enseñanzas subliminales que las películas de Disney pueden contener. Debido a que la mayoría de sus películas son para niños, más sin embargo, no son hechas por niños, son hechas por adultos mayores conscientes en todo sentido, de lo que están haciendo, y el mensaje que quieren transmitir a su audiencia, ya sea bueno, o malo. Si hay algo, en lo que ha influenciado mucho Disney, a lo largo de los años, es en los estereotipos. Algunos investigadores dividen en varias etapas la forma en la que la corporación retrata a las mujeres, y las dividen así. Primero vino la era doméstica, cuando los personajes femeninos como Blancanieves, la Bella Durmiente o Cenicienta eran vistas como amas de caza que con frecuencia estaban haciendo labores de limpieza y que necesitaban ser rescatadas por un hombre. Luego vino la fase rebelde de Ariel en La Sirenita, de la princesa Jasmine en Aladino, o Cajonta Simulan. Durante esta etapa, las mujeres de Disney parecían haber ganado mayor independencia y luchaban para librarse de las ataduras sociales. Pero Ariel sacrifica su voz para poder estar con el hombre al que ama. La Sirenita y las cinco películas que le siguieron mostraron una tendencia preocupante. Los personajes femeninos empiezan a hablar menos. Pese a tener los roles protagónicos, las mujeres hablan apenas un 32% del tiempo en La Sirenita, 24% en Pocahontá y 23% en Mulán. En Aladino, esta cifra alcanza apenas el 10% de los diálogos. Otros estudios indican que los niveles de duda en los diálogos de los personajes femeninos también aumentaron. Para los críticos, esto envía un fuerte mensaje a los niños, y existe evidencia de que eso podría dejar una marca duradera. Provocando que las mujeres se sientan inferiores a los hombres. Un estudio realizado por Sarah Coyne, investigadora sobre vida familiar de la Brigham Young University, inspirada por su preocupación por el consumo que hacía su propia hija de las películas de Disney, encontró que, en niñas de dos años de edad la exposición a las princesas de Disney, se asocia con un comportamiento femenino mucho más próximo a los estereotipos, y provocan una menor autoestima corporal un año más tarde. Disney sabe de todo esto, y ha tratado de cambiar esta perspectiva femenina, sacando una tercera era de personajes femeninos. Los personajes femeninos en Frozen, Valiente y Moana representan una nueva era de espíritu independiente de Disney. Ellas son fuertes y están en control de sus propias vidas, y ya no necesitan de personajes masculinos para que las salven. Pero mientras Valiente y Moana son vistas como personajes que realmente rompen el molde de las princesas Disney, las opiniones están más divididas sobre las heroínas de Frozen. El trabajo como tal, es algo en lo que también ha influenciado Disney. Hay estudios que indican cómo el trabajo es retratado en las películas de Disney, y afirma que esto puede haber contribuido a la resistencia que existe entre los más jóvenes, a integrarse en sitios de trabajo tradicionales. Los millennials exigen mucha más flexibilidad en sus trabajos que las generaciones anteriores, están más dispuestos a cambiar de trabajo y de empresa. En las primeras películas, el trabajo era retratado siempre como esa cosa mala y horrible, se tenían personajes que con frecuencia, eran separados de sus padres, y castigados en ese mundo laboral, como Blancanieves que tenían que llenar su cubo de agua para limpiar la casa, y Cenicienta que tenía que asumir todas las labores de la casa. La respuesta de Disney a estos trabajos era decir Silva, mientras trabajas, y todo estará bien, pues el príncipe vendrá para rescatarte, eso siguió así en las películas durante años. Si piensas sobre esa situación en un lugar de trabajo moderno, se trata de una visión peligrosa. Si simplemente vas a seguir adelante, siendo explotado porque piensas que todo al final va a estar bien, eso también puede explicar parte de la insatisfacción que tienen los millennials con el trabajo, los cuales eran niños a finales de la década de 1990, ya que en vez de ser influenciados por Disney, a silbar y seguir en el trabajo, sin importar que tan duro o explotador sea, provocó algo adverso en esta generación de millennials, los cuales lo vieron como algo que no se puede permitir por ningún motivo. Como se mencionó anteriormente, Disney sabe de todo esto, y en los últimos años, ha dado un giro a sus películas. Y esto ha sido notado por muchos investigadores. Por ejemplo, las carreras o trabajos en las películas de Disney, ahora son mostrados de una forma más positiva, y como algo a lo que se puede aspirar. Zootopia, es un gran ejemplo del trabajo en las películas de Disney. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!